Me encuentro aquí sola Después de cuatro meses sin ti Sintiéndome ridícula ¿Por qué me fui ahagándome en tu ausencia? Tu distancia es mi castigo, mi amor Por ser tan cieca He caído en un abismo de dolor Y espero el momento que tú llegas Y me echas a volar Tanto tiempo sin verte Me hace daño, yo no puedo respirar Me vuelvo loca por besarte Por tocarte Te tengo que encontrar No te puedo olvidar Tu esencia me persigue Descontrolándome completa, mi amor Te siento tan cerca Tocándote en mi imaginación Y espero el momento Que tú llegas Y me echas a volar Tanto tiempo sin verte Me hace daño Ya no puedo respirar Me vuelvo loca por besarte Por tocarte Por tocarte Te tengo que encontrar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No importa el tiempo Solo ruego que llegues ya Oh, 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 oh Espero el momento que tú llenas Y te echas a volar Paso tiempo sin verte, me hace un año, ya no puedo respirar Me vuelvo loca por besarte, por tocarte Te tengo que encontrar No te puedo olvidar No, 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 no No te puedo olvidar